Hola chicos, hoy estaremos hablando de BHP Group. BHP Group se fundó en 1851. Código de BHP Group, BHP. Precio de inversión de BHP, 55.76 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de BHP. Si estás aprendiendo como yo sobre acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.